¡Vamos, vamos! Nosotros somos gente comprometida con los animales y me gusta que los cuiden, no me gusta que los maltraten y por eso hicimos esta canción. De la libertad animal. Cuéntame cómo matan animales, sin razón solo por pura diversión. Cuéntame cómo nacen y mueren en una jaula, voy buscando explicación. Cuéntame, lo estamos grabando con la fauna en este mundo sin control. Cuéntame, cuéntame. Solo por interés están matando animales, por un abrigo de cielo para cerrarse los forrales. Los tienen encaulados durante una vida entera para acabar descuartizados, rellenando a tu herrera. Somos crueles y esa es la verdad, sus sentimientos ya no importan más. No sé vosotros, yo me siento mal, estamos a tiempo, es hora de cambiar. Cuéntame cómo matan animales, sin razón solo por pura diversión. Cuéntame cómo nacen y mueren en una jaula, voy buscando explicación. Cuéntame, lo estamos grabando con la fauna en este mundo sin control. Cuéntame, cuéntame. Vengo denunciando asesinatos en las plazas. Como matan a las aves, solo por ojo en la caza. En los vidrios contra pocas delfines y las ballenas. Cada año en España con los toros de la vega. Son animales para experimentación, bobón. El rey mata elefantes, solo por pura diversión. Usan a los perros y gallos en las peleas. Por el odio o el negocio a lo largo del planeta. Y digo, cuéntame cómo matan animales, sin razón, solo por pura diversión. Cuéntame cómo nacen y mueren en una jaula, voy buscando explicación. Cuéntame, lo estamos grabando con la fauna en este mundo sin control. Cuéntame, cuéntame. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Muchísimas gracias, familia, de verdad, vaya público. Bueno, esta canción la escribí a uno mío, la escribí a un amigo mío que estaba pasando un momento un poquito malo. Yo siempre me, cuando voy a escribir, me comento la historia de algún amigo mío o intento escribir algo que le sirva a él para algo. O cosas que veo por el metro, por el surte. Esta canción se la escribió a un amigo mío que se sentía un poquito mal en un momento de su vida. Quise decirle algo desde el corazón y salió así. No hay mucho más que explicar. Es así. No hay mucho más. 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 Gracias.